Bien, así es, saludos, muchas gracias, efectivamente, como usted acabó de adelantar. Y es que aquí en esta región este, la Dirección General de Migración, a través del Departamento de Control Migratorio, continúa realizando operativo, discernido en toda la región, al mismo tiempo que aprovecharon la ocasión para hacerle un llamado a los nacionales extranjeros o indocumentados, a que no pierdan su tiempo, ya que la mayoría están siendo estafados con un carné que en el sistema aparece con registro de falsificación. Estamos haciendo un operativo de interdición en el día de hoy aquí en la ciudad de La Romana. Ayer estábamos en Atomayor, porque nos corresponde toda la zona regional este. Tenemos una serie de documentos falsos aquí, como tú puedes ver, son carné que hemos conversado con ellos y han estado pagando entre 25 y 30 y 35 mil pesos. De manera, aquí tenemos otro, de manera, es decir, que estos son falsos. Bueno, yo tengo mi carné ahí, tengo recibo, entonces me subieron ahí, no sé. Con cuatro años aquí yo tengo papel de trabajo, ese yo no sé para qué, yo voy a trabajar en casa de campo. Hermanos, en torno a este proceso de repatriación, tus palabras. Mis palabras, que algunas veces no hacen el trabajo bien, señor. ¿Por qué? Porque ellos no averiguan bien y si tienen un documento, lo botan. Mira cómo le botaron un documento a un joven, un permiso de migración y estaba legal. Y el chico dijo que era falso, pero era legal. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Directamente desde la ciudad de La Romana, Flor del Este, en Cámara, Dora Villafaña. En un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN. Manuel Peralta.